Muy buenos días amigos de Inoticias MX, información inteligente, vamos a correr, ojo Os saluda con el gusto de siempre, su amigo y servidor Eliseo Flores, el cowboy de la noticia Con un reporte más directamente desde las calles de Matamororaza Al parecer está de moda que se caigan las cosas, oiga Pues miren nada más, un pedazo del puente de la Roberto Guerra se cayó Ahí está la situación, ya llegaron elementos de protección civil Para realizar el conocimiento, ya en ocasiones anteriores Déjenme le digo que ya en ocasiones anteriores pues se había venido a reportar esta misma situación De que ya varios pedazos del muro de contención se encuentran debilitados, oiga Esa parte también fue cambiada Y bueno pues el día de hoy Se cayó Afortunadamente no cayó sobre nadie, no causó Este, graves afectaciones Sin embargo pues miren ahí está Afortunadamente como les digo no pasó a mayores No pasó ninguna tragedia Pero pues ya se encuentra debilitada el estructuro Ahí está, gracias por comentar y compartir la transmisión Recuerda estar al pendiente de los diferentes pasos informativos de iNoticias Ya llegó protección civil Y así está la situación Lamentablemente este, sí, sí sigue Sí sigue la circulación por el puente Todavía no se ha, no se ha cortado Y pues siguen pasando unidades de tráfico pesado por allá Este, trailers Todo lo que va a cruzar hacia el puente de los tomates Pues por aquí va Y bueno pues aparte de que las personas Somos de aquí de Matamorora Así que hemos circulado por este puente Sabemos que no lo podemos hacer con una velocidad Este, elevada Este límite de velocidad de 40 kilómetros por hora Oiga Porque si uno pasa un poquito más recio Literalmente te sales del camino Para eso están los muros de contención En esta ocasión este fue el que cayó En otras ocasiones por ejemplo Fue aquel que se ve esa Hay una saliente ahí Ahí también Y pues así está la cosa por el momento Raciste amigos de Inoticias MX Información inteligente Parte falta de mantenimiento Parte falta de cultura vial de los conductores Por ejemplo Por ejemplo ahí enfrente Perdón y pues bueno Así está la situación Dice no le dan mantenimiento a las cosas Ya dirá Maldonado No pasó a mayores Imaginen en la ciudad de México Lo bueno Que no le cayó a nadie en la cabeza O arriba del cocho Oiga mientras iba pasando Esto fue Este muro de contención fue impactado Oiga si no no se hubiera caído No estuviera dando esta noticia Hay otros Este Partes también aquí Del mismo puente Que pues están Este También en peligro de caer Allí hay partes donde Este le falta Parte del enjarre Por ejemplo ahí Donde ya se cayó Un muro de contención Fue colocado otro Y bueno pues así está la situación Afortunadamente conmigo No pasó a mayores Y pues bueno es parte De lo que se tiene aquí ¿Tiene el perito ya para acá? ¿Van a hacer una revisión de la estructura? Sí van a hacer una revisión Y si protección Dice que tenemos que cerrar Lo vamos a cerrar Hasta que ya lo puedan amener ¿Todavía no proceden al cierre? ¿Todavía hay paso De los vehículos por el puente del nivel? Todavía hay paso Hasta que ya digan Que los cierres ya lo van a cerrar ¿Hay una idea del peso De esa estructura que cayó? No Es puro concreto ¿Verdad? Son las palabras del oficial Gracias Ahí está el policía Bien Dando parte pues De lo que sucedió ¿Verdad? Tenemos que tener La información oficial Y pues estaría llegando el perito El elemento Ahí está Y pues la recomendación Gente Si va usted a circular Por este tramo Pues tenga en cuenta Y tenga precaución Puede quedar Un concreto Desde arriba Oigan Maneje con precaución Hombre No vaya exceso de velocidad Encima de los puentes Gracias por compartir La información Maneje con precaución Pues allá está Porque al parecer Ya se va a cerrar La vialidad del puente Vamos a revisar este tema Ahí estamos De este lado Para ver Que alcanzamos a ver Por acá también Oigan Y cómo se encuentra La estructura También de este lado Miren nada más Cómo está la estructura Se cayó Mero en medio Raza Ahí mero en medio Del puente Dice Berta Delgado No es de mala calidad ¿Cómo? No es la mala calidad Del material No No estoy diciendo De la mala calidad Pero a lo mejor Usted Berta Digo en lo personal Uno ponía muy personal Este No ha No ha transitado Por este puente A lo mejor Está horrible La neta O sea Se supone Que es este Que esta es una vía Rápido Oiga El puente No tiene declive En la curva Por el puente Pasan demasiados Vehículos de tráfico Pesado Y es una situación Que no es de ahorita Ya tiene años La vez pasada Habíamos venido A reportar también El tema De que se había caído Parte del muro De contención Gente se ha ido Volando de ahí Obviamente por pasar Sin precaución ¿Verdad? Sin embargo Pues No debería de ser Un puente Que se transite Este Por Por debajo De los 40 kilómetros Ya se ha cerrado La vialidad Ya no se puede Y transitar Por este puente Si usted pensaba Venir Desde allá Desde Desde el poniente De la ciudad Hacia el oriente Ya no se puede Oiga Ya está cerrado Gracias por compartir La información Gracias Gracias Compártan a los grupos Recuerden Ahorita vamos a ir A la parte de arriba A ver como se encuentra Este puente Pero por La parte donde fue La afectación Ahí está ya cerrado Y como les comento Pasan cientos de trailers Al día Por este lugar Así está la situación Ya la congestión Se hace notar Oiga Es un puente Que sirve Para liberar Todo este Todo este sector Y pues bueno Si es bastante tráfico Lo que pasa por aquí Dice Laila Hernández Yo le llamo El puente de la muerte Y pues si oiga Por poquito Afortunadamente No había nadie De abajo Y el muro De contención Terminó por caer Pues directamente En el piso Oiga Pero si como bien lo dice Puente de la muerte Pudo haber ocurrido Una tragedia aquí Todas las paredes Todos los muros De contención Están rasgados Tienen heridas Tienen huellas Oiga De la gente Que conduce Exceso de velocidad Por este puente No hay declive Miren como está Es una situación Un tanto difícil Aquí hay quemones De llanta En donde están Amarrándose Los trailers Son de doble rodado Y pues la única basura Que uno se puede encontrar Aquí es eso Pedazos de llanta Pedazos de calavero Oiga Raspones En las orillas Miren Pedazos Plásticos rotos Etcétera Ya estamos acá arriba Del puente Miren nada más Cómo está el tráfico Ya está la avenida El Niño Rosa Están aquí Miren nada más Miren nada más Miren nada más Miren nada más el primer impacto que tuvo, el primer impacto que se tuvo, aquí está, claramente en las pantallas, oiga, donde tuvo un impacto, después de ahí, de impactar en esa parte, impactar otra vez acá, aquellos muros, empujaron este, y después empezó aquí, a caer aquí, chocó, y cayó el pedazo, está abriendo la circulación, yo la verdad lo miro como un peligro esto, no debería haberse abierto la circulación, oiga, pero pues bueno, pues así está la situación, así está la machaca, como yo digo a veces, trata de liberar el tráfico, sin embargo, oiga, pues mira estos impactos que se tiene en este muro de contención, hizo que se cayera este muro por completo, miren, ahí está, las señas, ahí está, el marcado, donde el vehículo hizo dos impactos, el liceo, dos impactos que tuvo, dos impactos, compadre, oye, ¿no crees que se haya sido mala idea que habría en la circulación? efectivamente, fue una mala idea, pero pues esta situación se está viviendo, es que abajo también se está realizando la maniobra del retiro de este blog, desconocemos, oiga, aconsejenle a las personas que pretenden tomar esta ruta, o que van a estar transitando por esta parte de la ciudad, tengan mucha precaución, oiga, si pueden evitar usar este cruce, cruzar por allá, perdón, cruzar por la Pancho Villa, oiga, cruzar por este, por acá por la Cantinflas, háganlo, oiga, no se arriesguen a cruzar por el puente, aparte del demasiado tráfico que hay, está el peligro inminente, que representa estos muros de contención, unos que están a punto de caer, y el otro que cayó completamente. Sí, efectivamente, efectivamente, esta situación que se está viviendo, se abrió la vialidad, pese a este retiro de estos blogs, esperemos que las autoridades de protección civil, y de tránsito y vialidad, vuelvan de nuevo a cerrar, estaba ya cerrada la circulación. Se volvió a abrir cuando se empezó a retirar este, el muro que está allá abajo, ya se retiró, ¿no? Ya se retiró, ya se llevó a mente, esperemos que ahorita, vengan ya los elementos, hacer el cierre de esta vialidad, y es que, pues hasta el momento nos desconocemos, que vehículo pudo haber sido el que impactó, este muro de contención, y que hizo que la barricada de concreto, ¿qué te gusta? ¿2 toneladas? Yo diría que más, ¿un concreto sólido? Concreto sólido, con varilla retorcida y oxidado, oiga, fue lo que cayó hacia la Roberto Guerra, en intersección con la avenida Cantinflas, y esto que es la acción cívica. Efectivamente, efectivamente, ahí está, miles de trailers, oiga, miles de unidades de tráfico pesado, pasan día con día, todos los que van a cruzar hacia el puente de los tomates, ¿sientes cómo tiembla el piso, compadre? Efectivamente, está temblando este puente elevado, con curva, en la Roberto Guerra, sobre periférico, y que ha sido uno de los principales puentes que ha tenido la mayor cantidad de accidentes. Exactamente. Este conocido como el puente de Chiclio, y el puente de la muerte. O el puente de la muerte, exactamente. Y es que recordemos que en años anteriores, ya han salido dos vehículos, si no me equivoco. Sí, dos vehículos. Efectivamente, volcaron. Al venir el exceso de velocidad, y es que muchos de los conductores, se les agarren, suben el puente al exceso de velocidad, y se dan cuenta, metros antes de la curva, que este puente no es recto, sino que tiene curva, y tratan de frenar. Pero la velocidad ya no les da, y vienen otros vehículos al lado de estos que vienen a alta velocidad, y pues su reacción es dar el volantazo, y muchos de ellos se impactan, como ha visto, en lo que son las paredes de este muro de contención, todos los llantas y falcones marcados, incluso las puertas quedan rayadas, a causa de que son impactados en este muro, y dos de ellos, han caído al vacío, en esta zona. Sí, recuerdo también el caso, no sé si llegaste a saber, de un motociclista que incluso salió de aquí volando. Efectivamente, esto fue el año pasado, donde perdieron el control, desgraciadamente, Traylor también frenó, y los golpeó con la parte trasera, perdieron el control, y aparte la velocidad que tenían los motociclistas, pues desgraciadamente, causó la muerte, de un hombre y una mujer, que venían en este motocicleto, se dirigían a la playa Valdad, a hacer un espectáculo de motocicletos allá, esto fue hace dos años, hace dos años, exactamente, porque el año pasado, es como cerrado la playa, fue Semana Santa, exactamente, fue hace dos años, y tenemos que en estos momentos, pues ya se da la invitación, vemos al director de tránsito, René Martínez, allá abajo, donde está esta zona, donde cayó este vlog, esperemos que den la indicación, de que cierren la vialidad, en esta zona, debido pues al alto tráfico, que se está teniendo, no vamos a cortar, vamos a bajar, por esta información, nos despedimos raza, yo me voy, no sin antes recordarle, como en cada una de las transmisiones, trate de ser feliz, trate de ayudar a los demás, lavese bien las manos, póngase el cubrebocas, mi nombre es Eliseo Flores, soy el cowboy de la noticia, hasta la próxima.